¿Qué diferencia encontrás entre el hockey holandés y el hockey argentino? Sí, es otro estilo totalmente diferente y bueno, tiene un juego mucho más europeo que es menos de potrero como somos nosotros y de pase, un poco más inteligente. Yo cuido la bocha por sobre todo y trato de no rifarla. Trabajo mucho en el estado físico y la potencia. ¿Por qué te dicen la mole? Por molesta, más que por mole de tamaño, pero yo la casualidad que yo también soy grande. Mirá si ahora te haces conocida así como la mole a 20 a full. Empiezan a salir las remeras que dice aguante la mole. Aguante la mole. No, por favor. Escuchame. Es horrible, yo lo odio. A ver, atentos todos los que entregan los números. Si pudieras elegir, Maca, ¿qué elegís? Elegiría el 15 por Mariti Hernández. Y este año te tocó una fea, que es la de a pesar de haber luchado hasta el final, haber descendido. ¿Qué crees que va a pasar el año próximo? ¿Cómo te ves? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir a jugar a Holanda una temporada? No, yo creo que tenemos las jugadoras y tenemos el nivel para poder ascender. Nos consideramos jugadoras del club de la A y vamos a hacer todo lo posible para volver. Si tenemos a mala suerte de nuevamente descender, yo no es que me iría el club porque defiende o me quedaría porque está en la A. O sea, para mí es indistinto. Pasa por una cuestión personal más que por el club. No creo que me vaya porque el club descendió, ¿entendés? ¿Cómo sos de personalidad adentro de la cancha? Soy bastante loquita. ¿Alguna vez así de caliente le dijiste al entrenador, sacame? No, jamás que sacame. Soy de las que odia que me saquen. Ah, bueno, porque viste que a veces pasa que no te sale una o el árbitro te cobró una que no te la bancabas y decías, no, sacame, sacame, le dijiste al entrenador. No, si no me sale correré el doble, pero jamás salir. ¿Alguna vez?